Antes de que te pongas a ver este video quiero aclarar una cosa, el mod que verás a continuación no me pertenece. El creador del mod lo están viendo ahora mismo de fondo, y de igual forma en la descripción del video, así que vayan a seguirlo y a agradecerle por este y otros mods que tiene. ¿Te gustaría que tu GTA San Andreas tenga esas calles mojadas, que hacen que el juego se vea de verdad muy épico y realista? Pues bueno, si es así comencemos con la instalación del mod. Bueno, pues lo primero que deben hacer, es dirigirse a la descripción del video, ahí encontrarán un link que los llevará al video del creador del mod. Simplemente se van a la descripción del mismo, y verán el link directo por Mediafire, así que lo descargan. Al hacerlo, ahora abren una aplicación para descomprimir archivos, se van a la ruta en la que se descargó, y ahora dejan presionado el mod, y dan en extraer aquí. Al terminar, abren un explorador de archivos, ahí verán que el mod les deja 4 carpetas. Primero abrirán la que se llama Cleo, y ese archivo que ven, lo copian y pegan en la ruta que ven ahora mismo en pantalla. Para instalar este mod es evidente que necesitan el Cleo, así que si no lo tienes, te dejo arriba a la derecha un video para instalarlo. Ahora se regresan a las carpetas del mod, se meten a la que se llama Data, y la carpeta que contiene la copian a la siguiente ruta que ven en pantalla. Hecho eso ahora necesitaremos dos aplicaciones, el IMG Tool, y el TXD Tool, abriremos el IMG Tool, dan clic en Open IMG, y buscan y abren este archivo que ven. Al hacerlo daremos clic en los 3 puntos de arriba, damos clic en la segunda opción, y aquí buscamos la carpeta GTA 3.IMG, que nos dejó el mod que descargamos, y seleccionamos todos los archivos. Cuando termine, damos clic en los 3 puntos de arriba, y le damos en Rebuild. Una vez haya terminado, ahora abriremos la aplicación TXD Tool, ya aquí presionamos en la carpeta rosa, y buscamos el archivo que ven en pantalla. Ahora presionamos en el signo más, y siguen mis pasos. Aquí buscamos la carpeta que nos dejó el mod llamada GTA 3.XT, abrimos la carpeta llamada Aceras, seleccionamos todos los archivos, damos en la palomita, y aquí siguen mis pasos. Cuando acabe, hacemos lo mismo de hace rato. Pero ahora abrimos la segunda carpeta, seleccionan todo, presionan en la palomita y siguen mis pasos. Hacemos lo mismo, pero ahora elegimos la carpeta llamada Pavimento, seleccionan todo, presionan la palomita, y siguen mis pasos. Y ya finalmente, hacemos lo mismo, y abrimos la última carpeta, seleccionan todo, dan en la palomita y siguen mis pasos. Y listo, ahora solo dejan presionado el último archivo, dan clic en los 3 puntos de arriba, seleccionan todo, nuevamente presionan los 3 puntos, le dan en propiedades, marcan la última casilla y le ponen el valor 1, y ahora si esa es toda la instalación. En fin, la verdad que este mod hace que tu juego, se vea de una manera espectacular, ya que el hecho de que tenga las calles húmedas y alcances a notar esos reflejos en el agua, te da una mejor experiencia a la hora de jugar. Así que bueno, espero que este video haya sido de su agrado, ya saben que si les gustó lo pueden indicar con un like, comentario y suscripción para que te enteres cuando subo video, nos vemos en la próxima.